Hola, por aquí Eliza. Hola, por aquí Alex. Y hoy nos acompaña Sandy. Bienvenidos a Hecho in Venezuela. El video del día de hoy va a ser súper especial porque estamos en Hong Kong. Hola. Hola. Todo bien. ¿Feliz? Con sueño. Con sueño, sí. Pero sí, muy feliz. 157 kilómetros por hora. No, así voy yo en la moto. Y taran, taran, taran. No estamos solos. Pero lo hizo. Quizás casi, casi nos deja el tren, pero no nos dejó el tren. Aquí vamos. Nos equivocamos de estación, pero súper equivocados porque llegamos a la estación de autobuses. Y es la estación, obviamente era la estación de trenes, entonces el tren salía a las 7.58 y eran las 7.38 y nosotros equivocados. Sí, buscando un taxi para ver qué nos llevará a la estación de trenes. Gracias a Dios la distancia era cerca. Eran 10 minutos y no había tanta gente, pero bueno, ya les iba. Y oficialmente estamos en Hong Kong. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Vamos a ir a migración, intentar cambiar plata y bueno, sí, vamos a ver Dios, pero verá. Dices que aquí los publicistas andan que no, unos extranjeros locos que no han salido del tren. Sí, ¿qué les pasa extranjeros? ¡Vayas! Y oficialmente ya somos por un chino. Bueno, este viaje comenzó bien acontecido. ¿Por qué? Este viaje era un sencillo viaje cinco días a Guangzhou con tal vez un viaje a la ciudad de Shenzhen y ya. Pero tuve una premonición y dije me he visto en Hong Kong, tengo que ir. ¿Te viste o te has visto? Me he visto en mis sueños. Y al estar tan cerca y días antes, el 15, abrieron la ruta del tren rápido para venir a Hong Kong. Entonces le propuse a él, ¿por qué no vamos a Hong Kong unos días? Y en Guangzhou, en la ciudad donde estamos de visita, vive una amiga. Entonces mi amiga, pues ni corta ni puena sosa, dijo ¡vámonos! Pues nos fuimos. Prácticamente ya tiene el itinerario listo. Entonces, bueno, ahorita les contamos una cosa muy graciosa, pero debido a eso también estamos como que no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a ver. No sabemos a dónde vamos a ir, ni siquiera sabemos a dónde nos vamos a quedar. Tenemos el nombre del hotel, pero no sabemos cómo llegar. Entonces, entramos, no, ya va. Salimos de China, entramos a Hong Kong. La estación de tren parece un aeropuerto. No he podido grabar, obviamente, porque dice no grabar, no grabar, no grabar, migración. Entonces hay que respetar eso. Entramos a migración a Hong Kong y las preguntas de rutina, ta, 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 se conocen. Pues claro, mi amor, este es mi hombre. Y fue así, ah, ok, entonces véngase para acá, para el cuartico. ¿Qué? Ah, nos explican que es muy rutinario. Cuando un turista viene por primera vez a Hong Kong, van a hacernos las preguntas. Perdón. Van a hacernos las preguntas y saber más o menos qué es lo que venimos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar acá, qué es lo que vamos a ver. Preguntas muy rutinarias, muy entendibles. Entonces, bueno, estuvimos ahí unos más o menos 30, 40 minutos, porque aparte de nosotros habían otros extranjeros. Inclusive nuestra amiga ya nos había dicho de que es normal la primera vez y hasta puede pasar una segunda vez. Pero bueno, al fin y al cabo salimos todo bien, todo en orden. Nos dieron nuestra visa de turista de 90 días. Esa es la habitación. Nos vamos a quedar por un día. Y camas individuales y vamos a dormir tres personas. No hagan esto, por favor. Son ocho, vista de Hong Kong, edificios hongkoneses. Y ya, más nada. O sea, algo súper simple para pasar el día y listo. Entonces, estamos en Hong Kong. Y una cosa muy importante que aclarar. Es que Hong Kong no es China. ¿Qué es Hong Kong, entonces? Es una república administrativa independiente. Al salir de China, nos tuvieron que sellar la salida de China. Y, bueno, la historia del cuartico, que ya la vieron. ¿Quién nos entrevistaron? ¿Cuál era el motivo por qué veníamos a Hong Kong? Primera vez. Bueno, supuestamente que eso es de rutina. ¿Quién sabe? Pero sí, Hong Kong no es China. Se habla mandarín y cantonés. Aunque creo que predomina más el cantonés. Y la otra lengua que es oficial es el inglés. Entonces, muchas cosas que hemos visto es que la gente nos habla en inglés. Las señalizaciones están en inglés. Los avisos están en inglés también. Inclusive los productos. Casi todo está en inglés por lo que yo he estado viendo en las tiendas. Y eso ya es una gran diferencia. Incluso hay un olor particular. No sé, yo lo siento. Así que hay un olor particular de que no me siento en China. ¿Sabes y cuentan ahora a dónde nos vamos? Vamos en el microvia Harvard, que es toda esta zona. Está la famosa torre del reloj. Este monte está en la parte de atrás. Con el crucero, es el Harvard City, que también es muy famoso. Ahora vamos a atravesar en ferry al otro lado del mar. Y vamos a ir a Central. Y toda esa zona es de One Chai. Si la enfocas al fondo. One Chai, mira. One Chai, centro de convenciones. Esta central, que es donde queda ya la ruedita. Que es relativamente mejor. Y vamos ahora para esa zona. Bueno, y una cosa a favor de China. Es que en China no estamos usando los tapabocas. Pero en Hong Kong es obligatorio usar el tapabocas. Incluso para hacer hasta el check-in en el hotel. Nos dijeron, mira mi amor, pones el tapabocas. Tápese la carita. Sí, tápese la jetica, mi amor. Si no tenemos el tapabocas puesto, nos pueden hasta multar. Entonces, bueno, para evitar gastar en tonterías, mejor utilicemos nuestro tapabocas. Este viaje lo estamos haciendo de un día para otro. Es un día de viaje, un full day como ya lo hemos mencionado. Así que estamos como que haciendo, aquí ya hicimos check. Todo en contra de tiempo. Llegamos hoy y mañana ya nos vamos. Entonces, ya visitamos el Victoria Harbour. Ya pasamos de una isla a otra. En ferry, check check. ¿Qué más? Fuimos al Central. El Central, que es importante. También estamos ahorita en el Hong Kong Park. Check check check. Qué lindo, qué lindo, me encanta. La Catedral de St. John's. ¿Qué otra cosa? Bueno, hemos estado como que viendo... ¿La rueda, el ojo de Hong Kong? El ojo de Hong Kong. Hay como que cosas gratis que se puedan como que ver a simple vista. Aquí estuve en Hong Kong y me acordé de ti. Y lo que de verdad valga la pena pagar, pues se pagará. Vamos a ver qué. Y estamos subiendo y bajando, porque estas calles son en fina. Mira. Sí, esto es colina. Estamos en el Peak, en el Victoria's Peak. Y esto es como que uno de los puntos icónicos también para venir a visitar en Hong Kong, porque se ve espectacular. Hay dos formas de llegar. Bueno, diría tres. Carra particular, obviamente. Tranvía que cuesta y vuelta 80 Hong Kong Dollars o 60 solamente una la ida. O se puede agarrar el autobús 15 que cuesta unos 11.5 Hong Kong Dollars y te traen hasta acá. Entonces, bueno, hicimos el sacrificio de caminar porque me duelen los pies. Entonces, hemos estado dando vueltas desde las 6 de la mañana. Ay, ¿qué? ¿La qué? La cervecita. No, 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 no. Algo que no entiendo de acá es que tanta tecnología y tenemos esta máquina, esta máquina vintage. ¿Por qué? O sea, tienen hasta vainas de Bitcoin, NFT, se permiten muchas cosas, pero siguen usando esta máquina. Bueno, hablemos un poco de Hong Kong de noche ¿Qué te parece Hong Kong de noche? Aburrido Todo está cerrado desde las 10 Un poco antes, un poco después Pero, o sea, ya, está todo cerrado Sí, la verdad pensamos que íbamos a ver como que La verdad pensamos que íbamos a ver más vida nocturna Esto es súper activo Bares por aquí, luces por allá Incluso yo estaba buscando unas luces de neón Una callecita o algo Avisos Avisos de luces de neón Este, pero, pero no O sea, me dicen que estoy equivocada Que eso es en Tokio No acá posiblemente Pero de Hong Kong de noche pues Los metros cierran temprano O sea, hay estaciones de metros principales Que son las que te cruzan de isla a isla Y cierran a las 10 de la noche Como no tiene sentido O sea, entonces la gente no puede quedarse a tomar en un sitio Porque, o bueno, tienes que pagar taxi Que un servicio de taxi de isla a isla son mínimo 100 dólares Porque tienen que pasar por debajo del mar 100 dólares hongkoneanos, hongkoneenses De Hong Kong De Hong Kong, sí No le hemos dado toda la oportunidad Porque es un viaje express Obviamente que si uno viene acá con 5 o 6 días Con calma Puede ser que hayan otros medios de moverse Pero por el momento Que este es nuestro primer día Nuestra primera noche Es una primera vez En la vida nocturna O al menos lo que hemos visto Porque toda la ciudad ya está cerrada El día de hoy vamos a agarrar metro Para tratar de ir al Big Buddha 20 yuanes 20 yuanes 20 yuanes no 20 dólares Bueno, aquí tienen la tarjetita Que nos da la maquinita para pasar A agarrar el metro Vamos a ver qué tal Hacemos el Perú Bienvenidos a nuestro Segundo y último día en Hong Kong El día de hoy Vamos a tratar de ir al Big Buddha Es un paseo un poco largo Que tenemos que tomar tren Y después un autobús Para subir a una montaña Pero yo creo que valdrá la pena O sea, estoy súper segura También existe la posibilidad De tomar el teleférico Para llegar arriba más rápido Y con menos curvas Porque lo que dicen es que la vida No está tan buena El Buddha está en otra de las islas De Hong Kong Hong Kong está conformada Por como tres islas Y la península Y entonces Bueno, el sistema del metro Es impresionante Pasa por debajo del mar Y conecta entre las tres islas Así que No hay pele para llegar A donde quieras ir Sí, todo está como que Bien estratégico Para llegar en metro Aquí al fondo No se ve ahorita Pero se estaba viendo el mar En esta isla Donde estamos yendo Y donde está el Big Buddha Está el aeropuerto también Entonces Vamos a disfrutar Lo más que podamos hoy Vamos a ver Qué más podemos hacer Anoche terminamos Exhaustos Hong Kong es pequeño Es pequeño y grande Es pequeño y grande Pero bueno Todo es en colina Algo que nos hemos dado cuenta Que todo en Hong Kong Es como que Colina, montaña arriba Y también edificios O sea, muchos edificios Entonces para caminar Dentro de Hong Kong Tienes que siempre estar Atravesando edificios Ya sea A través de puentes Elevados O inclusive por debajo De los edificios La ciudad Es una ciudad vertical Estamos en el teleférico Para ir a ver ¿A quién? ¡A Buda! Al Copa Buda Para rascarle la barriguina Para subirle la barriguina El pasaje ida Costó 160 dólares Hong Kong Y de vuelta Costaba 235 Y el pasaje en autobús Cuesta aproximadamente Entre unos 20 y 30 dólares Hong Kong Entonces posiblemente Nosotros vamos a bajar en autobús Vamos a invertir Este hermoso paseo Y paisaje Y de venida Nos vamos a venir en autobús Lo más posible Y eso me da mucho vértigo Eso no es apto para personas Que le teman a las alturas ¿Qué es esto? ¡Guau, guau, guau! Llegando al Gran Buda Y se ve espectacular El paisaje está Que guau Es alto Es impresionante Es Cagante Pero Se los juro que vale la pena O sea, yo aquí me siento súper segura No sé Acá al fondo Estamos presumiendo, ¿no? Que esto, todo eso Es una autopista Se desaparece Y luego vuelve a aparecer Entonces estamos presumiendo Que quizás sea la autopista Que conecta Hong Kong con Macao Que la autopista está bajo el mar Y por allá no se ve Porque, bueno, la resolución del teléfono No es así como que muy buena Pero, o sea ¿Qué cosas puede hacer el ser humano? Que son tan increíbles Miren acá en fondo ¡Hola, Alex! ¡Hola, Eli! Acá está el Gran Buda ¡Hola, Sandy! ¡Hola! Súper contento Pero Hermosísimo Gracias por Acompañarnos Gracias, chicos Por estar Like, comment And subscribe ¿Dónde se ve? Ah, ya está el Gran Buda Papa Buda Es que con la mano No puedo señalar Señalar bien No puedo señalar No 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 ¡ír Y eso que están viendo aquí atrás es el Papa Buda, es el Big Buda, uno de los grandes Budas que tiene Asia y en este caso Hong Kong es una de las atracciones turísticas más famosas acá, está ubicado en la isla, en cantones, este Big Buda empezó a construirse en 1990 y fue terminado en 1993, es la gran representación entre el hombre y la naturaleza, la fe y la gente, entonces a tenerle respeto, a pedir, a creer si creen y a tener fe también, correcto porque no solamente aplica como atracción turística sino también una atracción en la parte religiosa porque si nos vamos volteando lentamente también tenemos por detrás el monasterio que se aprecia allá atrás, ese es el monasterio Pong Lee que es el que maneja digamos toda esta zona en la villa, ¿cómo se llama la villa? Y otro de los sitios que ha sido punto de fotografías y videos, hasta incluso para documentales son los edificios La Colmena que están sobrepoblados en la ciudad de Hong Kong, se dice que son más pequeños que la celda de una cárcel e incluso el gobierno de Hong Kong ha tenido planes de derribarlos pero en vez de hacerlo, más bien siguen construyendo nuevos edificios Ya han pasado días desde que nos fuimos de Hong Kong y vamos a terminar el video en Shanghai La verdad estábamos muertos para finalizar el video entonces fue como vamos a tomarnos nuestro tiempo a pensar qué es lo que vamos a decir porque si tenemos como que varias impresiones, varias cositas, empezando porque en Hong Kong no se maneja el Yuan, recuerden que Hong Kong es una provincia autónoma, exactamente Lo que es el SARS vendría siendo una región administrativa especial Y estos son los Hong Kong dólares, este me parece el billete más hermoso Estos son 20 dólares, 20 dólares, 50 dólares y el billete creo yo que el de mayor denominación porque fue el que nos dieron en la casa de cambio, es este de 100 dólares hongkone, hongkoneanos o hongkoneses Y monedas Utilizan efectivo, también se utiliza Alipay y WeChat, pero para nosotros que somos extranjeros no podemos porque no tenemos una residencia permanente en China, si fuéramos ciudadanos chinos no hubiésemos tenido problemas, sin embargo pudimos usar nuestra tarjeta de banco en los cajeros, en los puntos de venta, entonces fue fabuloso, pero a mí la verdad me pareció súper incómodo porque ya yo llevo como tres años sin usar efectivo, yo aquí yo no uso efectivo mi teléfono es para todos lados, entonces sí fue como un poco incómodo pero bueno, fue bonito ver otros billetes Es la vida del turista Otra de las impresiones que tenemos de Hong Kong es que nos parece que es una ciudad costosa si lo comparamos con Shanghai que vendría siendo la ciudad una de las ciudades más caras de China o la segunda ciudad más cara de China por encima está Beijing, comparando los precios en cuanto a la comida que es lo que más podemos, en lo que se gasta, en lo que gastamos pues gastamos bastante, la otra es también el medio de transporte Hong Kong como son dos, tres islas y la parte principal de la tierra principal está todo conectado por el metro o por túneles, lo que sea no sé si te cobran el agua pero es costosísimo es costoso, la mínima del pasaje de una estación por medio son cinco dólares hongkoneanos, hongkoneses Hong Kong dólares y hay que aclarar que esa misma distancia en el metro en taxi nos salían cuatrocientos, cuatrocientos Hong Kong dólares nos quedamos como, no tiene sentido era absurdo, pero estaba el tema de las autopistas, de los peajes de que tenías que pasar de una isla a otra pero igual, o sea, mucho dinero Hong Kong también fue colonia británica entonces manejan por el lado, como es, por el lado izquierdo y tienen el volante en el lado derecho entonces, fue súper confuso pues al primer día, las primeras horas fue como, ay, ¿a dónde voy? pareció súper curioso a ver, no es curioso, en otras partes del mundo es normal pero aquí en China, nosotros, es anormal el hecho de pagar propina cuando estábamos en el restaurante hindú, comiendo vamos a pagar, a sacar la cuenta yo saqué mi cuenta por la calculadora y de repente, es tanto, y yo, no, es tanto ay, es que te estoy cobrando el 10% de tips y yo, what? ah, pero es que es en China, no no lo tenemos la verdad, en Asia no está la cultura yo creo que Hong Kong es uno de los pocos lugares en la parte asiática donde cobran propina porque, hasta donde tenemos entendido ni Japón, ni Corea, ni Singapur cobran propina porque, es, ellos están haciendo su trabajo no tienen por qué darle propina sí, e incluso si uno le dice ay, toma y para que te compres un fresco no te lo van a aceptar aquí en China no te lo van a aceptar es como, no es mi trabajo pero sí, se nos había olvidado la parte del 10% propina y dolió, les cuento que eso me dolió pero bueno, nada de su trabajo y muchísima gente, yo trabajando en Malta de Mesonera yo estaba feliz por mis tips pero a mí se me olvidó o sea, la verdad se me olvidó fueron dos días en Hong Kong y yo la verdad sí quisiera repetir con plata eso sí, con plata con reparación y planificación sí, para ver qué se va a hacer dónde quedarse nosotros nos quedamos en un hotelito muy sencillo pero está súper céntrico esperemos que esto se repita seguramente sí hasta aquí va a quedar el video de Hong Kong muchísimas gracias por verlo y no olviden suscribirse regalarnos un like y darle a la campanita para las notificaciones adiós pero puedo visitar ¡ayoy! espero ver que